El ermitaño saliendo de la cueva Yo me sentía tan extraño antes porque en mi vida siempre he querido estar como retraído pues de las cosas Y con diseño humano aprendí que la ermitañez es natural Creo que ellos tienen una estadística como que 40% más o menos de la población es ermitaño Y lo que pasa es que el ermitaño es ermitaño para algo En la ermitañez, en la cueva, en la madriguera, es que el ermitaño crea su genialidad Y eso me liberó Ser ermitaño es bueno para algunos No todos tenemos que ser ermitaños, algunos lo somos y otros no Entonces si eres ermitaño o ermitaña, disfruta tu cueva, disfruta tu madriguera y el proceso que haces ahí adentro Que después que tienes tu genialidad, eso que vienes a traerle a la gente, eso con lo que vas a ayudar a los demás Juegas, sales y lo entregas, igual que el corazón Te contraes en tu cueva, haces lo que tienes que hacer, lo descubres y lo entregas Te amo y te adoro, esto significa que yo te amo Estoy totalmente a la orden con sesiones personales para ayudarte a ti a entenderte mejor Ah, porque entonces así puedes entender el mundo mejor Y funcionar adecuadamente Que rico pa' ti Wopa Que lo que quiere mi gente, yo quiero unificar Y sentirme consciente, que tu alegría evita